Estamos llegando al puerto de Melilla. Nos ha ido un poco la hora. Podríamos llegar de día, pero nos hemos encontrado una corriente brutal. Hemos venido mucha parte del camino a tres nudos y medio. Y estamos entrando a las once de la noche. Música Empieza nuestro día de turismo por Melilla. Vamos a ver la zona vieja, ¿verdad? Cuéntanos qué vamos a ver. Pues un museo de Melilla la vieja. Ajá. Y... Sí, sí. Hemos de decir que hasta este momento no nos creíamos mucho este viaje. Porque hasta ahora ha sido todo muy conocido, ¿verdad? A Cartagena, a la Zoía... Pero ahora ya no. Ahora ya estamos... No sé si quieres barra volando. Ahora ya estamos, a ver si nos robamos. No, no barras, barras. No. Bahía, bahía... Ya estamos, a la Soía... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!